Let's get ready to rumble En un modo evasivo Ya sabéis que a mí me gusta bastante El modo vacío con Subarrey Leonard Eso es Y buscando el cuerpo Moviéndonos Vamos a tratar de buscar la distancia Para que no entremos ahí A la corta Ya que Subarrey Robinson a la corta Destruye a cualquiera básicamente ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué bonito eso! ¡Uf! Muy tenso ahí, ¿eh? ¡Uy! Vale, bien ahí Vale Vamos a ir poco a poco Con paciencia ¡Guau! ¡Qué bonito eso! ¡Uf! Cuidado con ese curso de golpe Piensa que él está esperando Me quiere recibir con un A Pero un golpe potente Cuidado ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! Ahí le hicimos daño, ¿eh? ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Y nos vamos Muy bien Muy inteligente ahí ¡Uf! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte se nos ha abierto más, eh! Hay que tener mucho cuidado No pueden parar la pelea, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía! Ahí me veo en el suelo, ¿eh? ¡Venga! Ahí llega a tirar al cuerpo Está haciendo un combate Muy tenso, ¿eh? En el que tengo que entrar Salir Y si me equivoco un poco En el inside Me puedo llevar unas cuantas manos Que me hundan Muy bien ¡Qué bonito eso! Muy bien eso Muy bien ¡Uf! Vale Tranquilo Lo sabía Lo sabía Que cuando yo entro Y él está quieto Me va a recibir con una mano potente Muy bien ¡Qué bonito! Es una maravilla, Leonard Es elegancia pura ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¡Uy! Vale Venga, nos quedamos en el inside ahora Parece que quiere pelear ahora ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Pelea en el inside Venga, te espero ¡Uf! Cuidado Vale Él está mal de esta mina, ¿eh? Venga, lo vamos a pelear en el inside ¡Madre mía! ¡Qué bonito! No nos pudo dar ni una ¡Uf! ¡Qué bonito vieron eso, ¿no? Cómo lo esquivamos ahí Perfecto Eso es Eso es Quiero que esté aquí en el inside conmigo Ya le estoy viendo las intenciones Quiere que gaste esta mina Para después él tirar el golpe ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¡Qué cruce de golpe! ¡Qué bonito! Fíjense qué bonito eso Buscando los ángulos ¡Uy! ¡Está al suelo! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Qué buena! Leonard además Se faja muy bien O sea que aparte de ser estilista Es buen fajador Creo que es de los fajadores Más perfectos que hay en el juego Cuidado Vale Hay que tener mucho cuidado Con el corte nuestro, ¿eh? Creo que en este vídeo Estamos viendo Lo maravilloso que es Leonard El estilo del rival Nos está facilitando Hace una pelea muy cómoda Aunque al principio Me costó un poquito Coger el ritmo Pero ahora bien Aquí tengo las manos bajas, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué bonito! Miren esto Miren esto Madre mía Se me escapa, ¿eh? Se me escapa Lo hice mal ahí, pero Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué locura de gozador! De verdad La esquiva esa Menos mal que hice Esa esquiva bien ¡Uy! Cuidado No se tapa los golpes abajo No me... No puede ser Vale, gente Hay que subirse en la moto Ahora mismo Y correr por el ring Ahora mismo No nos puede tocar Es que ni el mínimo golpe Nos para la pelea, ¿eh? Nos para la pelea al final Creo que a mí me está poniendo una trampa Fíjense Sí, 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 sí Vámonos Vámonos Quedan 15 segundos No quiero que me pare en la pelea ahora por el corte Estaría... Estaría raro, ¿eh? Aunque a mí me llama a terminar el combate por todo lo alto El que tiene miedo es el... Parece... Vale Creo que ganamos perfecto, ¿eh? Combate perfecto por nuestra parte Leonard es un bozador que enamora Sinceramente es un bozador perfecto No tiene fallo Aguanta bien los golpes Se faja bien Se mueve bien Tiene envergadura Para lo pequeño que es Tiene unos brazos bastante largos No sé Para mí creo que es de los bozadores más perfectos que hay Y encima con ese estilo estilista Es pura elegancia Así que nada, gente Hasta aquí este combate Con matazos La mayoría de rounds han estado bastante cómodos, la verdad Y este es un bozador que os aconsejo Lo ponen en modo evasivo Es increíble Pueden hacer peleas muy seguras con él Aunque si se da la ocasión Y te tienes que fajar Pues te puedes fajar también Sin preocupación Así que nada, gente Yo os paso a despedir Muchas gracias por el apoyo Suscríbanse si no lo están Que ya estamos a punto de llegar a los mil suscriptores Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao